Buenos días, buenas tardes y buenas noches mis viciados y viciadas, estamos aquí de nuevo en Kingdom Rush Origins y bueno pues vamos a probar este héroe nuevo que es Rob LeBar, bravo, y bueno vamos a ver que tal funciona Bueno, deciros que de 75 estrellas tenemos 34, teniendo en cuenta los modos heroico y hierro llevamos bastante adelantado del juego y bueno a menos que se desbloqueen zonas nuevas que espero que pase como en los anteriores juegos, bueno pues nos queda poco para llegar a lo que es el final que imagino que será por aquí en dirección a este castillo y luego imagino que se desbloqueará esta zona y esta de aquí o será en próximas actualizaciones, ya iremos viendo Bueno vamos a ver que tal la corte oscura, no cabe esperanza para los elfos en la corte oscura no encontraremos refugio ni descanso nuestros enemigos tomaron el palacio y Malicia se coronó reina de Etherea estamos atrapados, superados en número y agotados no nos queda más opción que luchar hasta el último aliento antes de ser recibidos por el Inie aquí viene en general, esta batalla será recordada durante siglos bueno vamos a jugar a ver que tal la batalla vale pues tenemos dos portas que proteger entonces que podemos hacer hace poco que me regalé un nuevo reino de atacar vale o sea está aquí la mala vamos a ver un poco como siempre amigo vale tenemos aquí avena con crema cuanta más comida más gnomos felices dispuestos a gastar bromas pesadas vale o sea esto es para hacer gnomos travesura total añade un ataque de veneno al repertorio de los gnomos eso está bien vale tenemos aquí no veo nada con lo que interactuar pero bueno supongo que también este tipo de bandera siempre sale más adelante el... lo que... con lo que podemos interactuar a ver que podemos conseguir aquí, que podemos hacer vamos a hacer... vamos a hacer... eh... arqueros al guerrero... mmm... le voy a... osea lo que es el héroe le voy a poner aquí se teletransporta así que es bastante útil eso eh... vamos a poner aquí... un poco de guerreros aquí otro poquito de guerreros vale lo vamos a poner un poco aquí, eso es vale aquí vamos a poner... eh... más guerreros perfecto y aquí pues bueno, pues podemos poner un poquito de magos un poquito de... de tirapiedras y aquí vamos a poner un poco de guerreros y... guerreros arqueros aquí vamos a poner... más magos y vamos a poner guerreros aquí a tope venga estos guerreros los vamos a poner un poco aquí porque los convertiremos en defensores y haremos que puedan disparar un poquito... eh... a los que pasen por aquí vale entonces estos los vamos a traer a esta zona vale para que protejan un poco aquí eso es... perfecto vale que podemos hacer... vamos a subir un poco... esto y bueno vamos a ver que tal se nos da ya sabéis que las estrategias pueden parecer infalibles y nunca se sabe vale vamos a probar la habilidad del héroe oye no está mal... hay un poquito de daño de todas maneras me hubiera... creo que me hubiera sido mejor quedarme con... con el... con el... con el truco de pedrenas ya que hombre viene muy bien el reclutar aliados pero bueno ya iremos viendo a ver que... que más podemos conseguir vale por aquí vienen todo el rato arañitas tenemos aquí un tirapiedras vale aquí están viniendo los sátiros... cuidado con los sátiros vale aquí tenemos los gnomos estos que no sabemos muy bien los gnomos... a ver... vamos a poner aquí... eso es esa habilidad... esa es la de los pinchos venga que tenemos que meter un poco más de fuerza aquí vale... se convierten en conejos vale supongo que eso es alguna habilidad de los gnomos que... se han transformado en conejos los enemigos venga hay que meter más fuerza eh... están flojos venga vamos a traer al héroe aquí venga... vale... de momento está bien... el héroe le vamos a poner aquí... pues yo creo que así cubre un poco los dos caminos... venga... venga... vamos a hacer más fuertes estos guerreros... vale... cuidado que se nos cuela uno eh... vale... 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 nos vamos a guardar los rayos por si acaso... venga... hay que mejorar estos guerreros eh... venga vamos a tirar unos rayos... la verdad es que aquí hubiera venido muy bien lo de la combinación de colores para... para... conseguir ahí... ese dinero... extra que nos vendría muy bien... vale... pues ya sabemos aquí... cuidado eh... porque se está uniendo esto... frenético ahora... se nos van a colar eh... estoy viendo que se nos van a colar... vale... ha llamado a... compañeros... vale... bien... esto llamamos a la siguiente oleada... y hoy vamos a hacer una cosa... vamos a mejorar estos guerreros... que tenemos aquí... fanático... esto es un enemigo nuevo... y no me ha saltado... vale... es un invocador... básicamente... vale... los duendecillos estos... pues hay que subirlos a un poquito de nivel eh... a ver si... podemos... mejorar un poco esto... si... yo creo que es esto... los gnomos... se van un poco por ahí a... a gastar travesuras... vale... vamos a mejorar aquí... vamos a ir a por este... eso es... antes de que invoque a nadie... le matamos... venga... el tirapiedras también vendría bien subirle... venga... vamos a mejorar aquí... vamos a utilizar esta flor... solo tenemos una flor... no en esta pantalla... parece ser que sí... van a venir por aquí... pues... vamos a mejorar aquí... porque si no... se nos van a machacar... vale... por aquí... vamos a... meter ahí las... las espinas... venga... vamos a meter ayuda... vamos a... meter ahí... mejora de... arqueros... aunque no cubre mucha distancia... quizá tenía que haber metido la otra torre de arqueros... bueno... ahora vienen los... jodidos... que son los... los sátiros esos que se vienen casi que a la puerta... vale... vamos a mejorar aquí un poco los soldados... cuidado porque ahí se nos están colando... arañas... va... le hay que lanzar un rayo... me nabas capaz... una puñetera araña... pero es lo que es... vamos a mejorar aquí los arqueros... vamos a... poner un poquito de ayuda... y metemos aquí los... pinchos estos... venga... habrá que ser... habrá que ser... al que le metamos... el... la torre de... de grandes distancias... venga... vamos a llamar a la siguiente oleada... venga... hay que mejorar ya esto... eh... estamos tardando mucho en mejorar algunas cosas... venga... vamos a meter aquí... eh... 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 esa... a por ese cabrón... que no... pueda invocar a nadie... a ver... venga... venga... ahí... vamos a... meter un poquito de mejora de... de guerreros... esto... vamos a... envenenar aquí... vamos a meter aquí un montón de ayuda... para que no se vengan los invocadores... los rayos me los voy a guardar... y quiero mejorar esto sí o sí... el repertorio de veneno... todo el tema... venga... vamos a mejorar aquí... eso es... esto está bien... aquí... meter... a... guerreros... venga... eso es... eso es... vale... vamos a meter aquí un rayo... eso es... venga... vamos a mejorar... el fuego... bien... vamos a tener que llamar... a otra oleada... venga... sí... vamos a llamar a la oleada... corriendo... vale... y esto... no estoy en peligro elfo... yo soy el peligro... así... cabrón... venga... hay que mejorar aquí... eh... venga... aquí... para que metemos explosión... aquí... hay que mejorar mucho... eh... estoy viendo que he metido poca... poca fuerza aquí... eh... voy a meter aquí fuerza... pero ya... eso es... eso es lo que me faltaba... meter un poquito de fuerza aquí... eh... cuidado... cuidado... vale... ya está... perfecto... venga... vamos a meter... un rayo aquí... eso es... vale... vamos a meter... aquí... este... que dispara muy fuerte... eso es... bien... vamos a meter... un rayo aquí... sobre todo esto... bien... aunque el centinela también es bueno... el centinela de los magos... vamos a meter aquí un poco... las... las espinas... y pendientes... pendientes... vamos a meter aquí un poco de mejora... de guerreros... y los guerreros estos los puedo poner aquí... y que disparen arcos... flechas... eso es... y estos también lo podría hacer, ¿no? ponen aquí un poco más cerca... que siguen cubriendo su camino... pero a la vez... están un poco pendientes de los que pasan por debajo... vale... pues ya tenemos problemas... venga... mierda... he mejorado la que no tenía pensamiento de mejorar... pero... hay que ir a por estos, ¿eh? vamos a meter unas pinzas ahí... unas... unas pinzas... unas espinas... vale... cuidado con este... porque los erizos estos son... brutales... bueno... ha ido a topar con... con el héroe... ¡buah! ahí viene otro... venga... metemos aquí más mejora... porque si no... venga... ¡eh! veneno... eso es... ralentiza un poquito... vale... pues la habilidad del héroe ha hecho que lo mande... a tomar por saco... vale... vamos a meter ahí... para que... revienten los enemigos... venga... perfecto... van a venir ahora... voladores... así que cuidadito... bien... no voy a llamar a otra aleada... hasta que no me cargue a estos... porque si no... estoy jodido... vale... vamos... de mandarla a tomar por saco... perfecto... venga... ahí unas espinas... ¡buah! se carga el héroe... no me jodas... vale... tiramos a qué rayos... vamos a mejorar esta torre... vamos a mejorar esta torre... venga... y ya la siguiente... no sé si meter defensores del bosque... o... cantaespadas... creo que ambos... voy a meter uno de cada... vale... vamos a meter aquí un poco de mejora también... eso es... ahora tenemos bastante fuerte a los guerreros... o sea que no está mal... que poco me gustan las hadas estas... las hadas oscuras... los lúgubres... vale... eh... a por esta... a por el invocador... antes de que llegue... ¡buah! viene otro por arriba... vale, vale... vale, vale... jodete un poquito... mierda... no da tiempo... se va a poner a invocar... hubiera sido mejor que no hubiera llegado... no pasa nada... no pasa nada... porque no va a llegar más lejos... venga... metemos también unas tirapiedras... un poquito... me gusta la rapidez que tiene esta torre... aunque el centinela de la otra torre es bastante útil... pero... me gusta... me gusta la velocidad que tiene... vamos a meter un rayo aquí... eso es... bastante bien... vamos a meter aquí un poquito más de... más... más de duendecillos... ahora son dos duendecillos... y... me vamos a meter un poco de ayuda aquí... venga... vamos a meter un poquito más adelantados a los guerreros estos... eso es... venga... vamos a meter aquí más fuerza... flecha soport también estaría bien meter... vamos a... vamos a hacer que venga un poquito más adelante... la oleada... vamos... que salga la oleada... allá viene el enemigo este... que esté tocando los huevos... sólo es una herida superficial... venga... sí... ahí le estamos quitando el escudo con el tirapiedras... oye... es muy útil tener el tirapiedras aquí... es verdad... lo voy a hacer... me va a joder a lo mejor... porque... tenía mucho preparado para ello... pero... venga... bueno... no pasa nada... también... viene bien la mejora... ahí... un poquito de flechas... tampoco van a venir mal... entre más aquí los guerreros... o sea que... bien... ahora... ahora... así se que come... este... el daño de las tres torres estas... ahí... ahí... eso es... vamos a meter aquí un rayo... podríamos meter aquí... entonces... cubre mucha distancia... sí... vamos a meter estos... quiero que cubran mucha distancia... venga... ahí... retiro... hombre... es más lento... pero... hace bastante... daño... y bueno... si le metemos además... la... la probabilidad de matar a su víctima de un tiro... pues... mejor... y si también hacemos que... que... se coman más daño... pues... también mejor... vamos a meter aquí... los duendes estos a tope... son tres duendes... haciendo travesuras... venga... vamos a meter... mejora de esta torre de arqueros... también... pero ya mismo... venga... vamos bastante bien... no vamos mal... tengo que mejorar ya esto de aquí atrás... pero ya... venga... vamos... el de aquí un poco ayuda... cuidadito... que no se nos juegue ninguno... eh... venga... vamos a meter aquí... los defensores del bosque... y... vamos a meter aquí... también... los defensores del bosque... venga... venga... vale... no está mal... vamos... venga... vamos a meter aquí esto... eso es... cubriendo ahí una buena zona... vamos a... reventar esta flor... me estoy guardando un poco los poderes ahora... hasta que lo vea necesario... venga... podría utilizar flechas off o algo... pero no de momento... vamos... bien... como estamos... aquí... defensores del bosque... además que cubren una buena zona... hacia abajo... si hace falta... venga... vamos a... utilizar los poderes aquí... eso es... me han matado al héroe... y no sube de nivel... va... un rayo aquí... porque si no... se acabó la cosa... bien... creo que lo he utilizado... joder... que se van... se van... se van... bien... vamos... joder... han estado puntito de escaparse... venga... un cantaespadas aquí... y... cantaespadas aquí... en cuanto a eso... venga... vamos a mejorar esto... y ya está... bien... ya estamos aquí otra vez con el héroe... bastante bien... y bueno... pues... ya podemos mejorar... mierda... no me he coscado... que putada... y lo he sacado tarde... o sea... es que ahora ya para nada... porque lo tenía que haber sacado aquí... bueno... no pasa nada... vamos aquí... eso es... activamos aquí un poquito... metemos un poquito esto de mejora... aquí... cada disparo tiene una buena probabilidad de matar a sus víctimas el máximo... de... de esto... vamos... lo vamos a hacer sí o sí... entre estas dos torres... habrá muchas posibilidades... vale... vamos a meter aquí... unos rayos... perfecto... vamos a meter aquí... la probabilidad de... de matar... esto está al... bueno... no está al máximo... porque podemos meter... añade la teletransportación... al rectorio de los gnomos... oye... esto está bien... no sabemos qué más... tendrán ahí en la recámara... venga... vamos al poder este... aquí... eso es... bien... vamos a meter... eso es... añade un hechizo de desintegración... no está mal con los gnomos... pueden liar la parda... vale... y ahora se comen... este... se va a comer el daño de todos estos... vale... son un poco lentos... debo reconocer... pero bueno... no pasa nada... esto qué... la telaraña está... está jodiendo... vale... venga... aquí podría haberle puesto... quizá unos guerreros... no pasa nada... en algún momento... supongo que... que se... saldrá para afuera... y es donde me va a pudear... no puedo... no puedo... dispararle ahora ni nada... vale... pasa nada... ahora, ahora... mierda... tenía... es que no puedo utilizar... poderes ni nada... me guardo... venga... eh... aquí... perfecto... tenemos el tent... y tenemos este... vale... este puede... puede hacer bestias... un par de osos... que no vienen mal... pero este hace bastante más daño... aunque sea más lento... bueno... los gnomos... los voy a poner con desintegración... vamos a meterle aquí... el poder este... y vamos a meter algo más... de mejora de... eh... logro... el coleccionista de huesos... junta 100.000 de oro... de los enemigos... vencidos... no está mal... vamos a mejorar esta torre... vamos a mejorar esta torre... y ya mismo... en cuanto podamos... vamos a meter aquí... canta espadas... yo creo que sí... canta espadas... son más... vale... y esto de jardinero... es la osa... que cuando pueda... también lo voy a poner... venga... y ese poder... ese poder del árbol... de mandarlos a casa... es muy bueno... eh... da igual lo potente que sea... que... le vamos a hacer más daño... vamos a ir a por el daño... máximo... eso es... vale... eso es... y el de sacudir la tierra... está guapo... me recuerda... a los primeros juegos... cuando teníamos... el terremoto... o... la torre de rayos... eran bastante útiles... también... bueno... vamos a... meter mejora de fuerza... aquí a estos... venga... y los canta espadas... también tenemos que meterlos aquí... eh... venga... vamos a meter canta espadas... ya mismo... venga... 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 canta espadas... perfecto... uh... se han cargado los defensores... no pasa nada... vale... ahora vienen los... fuertes estos... vale... y el... las flechas de sopor... también los tiene que haber puesto... hace rato ya... venga... hay muchas cositas... que todavía no las he activado... teniendo las que haber activado... hace rato ya... vale... a ver... vamos a meter... un poquito de fuerza aquí atrás... flechas exclusivas... flechas de sopor... venga... vamos... vale... flechas de sopor... eso es... eso es... esto era si le hicieron enemigo... con las habilidades mágicas... bueno... si... vamos a utilizar las pizzer... eh... cuidado... se van eh... esos rayos ahí... cuidado... vale... jardinero... mierda... se van a colar... se van a colar estos mierdas... encima son una mierda... dios... se me han hecho pupa ahí eh... dios... nada... encima no puedo... esto es una mierda... se me han colado ahí en el último momento... mal... encima que pasa... no se lo van a cargar... no se nos escapa alguno más... vamos a hacer el doble corte... y el jardinero ya le tenía que haber tenido antes... que seguro que me hubiera salvado de mucho... venga... venga... hace estallar el enemigo... nada... esta torre también le tenía que haber tenido hace rato ya... mejorada... es que es lo que pasa... que queremos mejorar muchas cosas... y no da tiempo... venga vamos a utilizar esta... cuidadito... que empiezan a venir aquí todas las... tal... rayos aquí... eso es... vale... vamos a meter unos cantaspadas aquí... unos cantaspadas aquí... y... vamos a meter en cuanto podamos... la nuece incendiaria... que también nos va a venir muy bien... venga... que queda poco... la podemos... la ponemos ya... ya mismo... venga... cárgate unos pocos... y... vale... vamos... si hemos matado... ahora... no se porque no me estaban dando... venga... vamos a utilizar aquí las... las espinas... y aquí teníamos que haber puesto ya también... eso... daño explosivo... las flechas explosivas... al máximo... y el jardinero aquí... habría que meterle... venga... llamamos a la siguiente oleada... estoy muy jodido... porque no voy a conseguir... las tres estrellas... cuando... las podía haber conseguido... perfectamente... venga... vamos a meter aquí el jardinero este... que vengan... que vengan... que vengan... que estoy preparado... vamos... es que aquí arriba... es muy jodido... porque aquí... realmente... no hay tanto... que cubra... ahora sí... venga... vamos a meter estas... aunque... tenía pensamiento de meter... que cubriera mucha distancia... pero bueno... no pasa nada... y... tenemos un poder... el... deshabilitado... vale... que era el rayo... vale... vienen... a saco... eh... vienen... a saco... así que... cuidadito... cuidadito... con las tantas espadas... ya les podemos meter... bien de... venga... vamos a meter un rayo aquí... eso es... vamos a meterle... la habilidad esta... vale... vamos a meter... otra vez... la nuna incendiaria... y esto mejora... el daño de la nuna incendiaria... bueno... venga... hazle daño... hazle daño... a esta... mierda... venga... vamos a meter aquí... esto... eso es... venga... las flechas explosivas... hay que subirlas... eh... vamos... y flechas sopor... venga... uh... me han bloqueado casi todas las torres... vale... ya viene el enemigo... el enemigo fuerte está aquí... a por él... la manta... venga... venga... veo que no... no disparas ni nada... me cae con ti... venga... bueno... se va otra vez... vale... logro... derrota... 50 enemigos dormidos... eso está bien... vamos... vale... ahora ya estamos con él... quitándole el escudo... y cuando le quitamos el escudo... creo que viene al... aquí al mitad... vale... y me da rabia... porque no vamos a conseguir... las tres estrellas... cuando podíamos haberlas conseguido... vale... venga... vale... por lo menos... estos... estos arqueros... le disparan de lejos... y la marca del cazador... hubiera estado... de puta madre... tenerla activa... vamos... venga... y ahora nos lo ha bloqueado casi todo... vamos... ahí... rayos... ayuda... perfecto... venga... vamos... que está a punto de morirse... vete a tu... puñete a la casa... que pasa aquí... vale... y viene una araña gigante... la envuelve... en un capullo... y se la lleva... vale... pues... ha pitado esto... y no... ah... vale... me ha... me ha pitado como un logro... pero no lo he podido ver... bueno... pues dos estrellas... me lo pasaré yo... otro día... ha sido cosa de poco... de todas maneras... lo que digo siempre... si queréis ver... como me pasó esta manera ya... con tres estrellas... me lo decís en comentarios... y bueno... pues... buscaré... conseguirlo con tres estrellas... de todas maneras... yo lo conseguiré fuera de cámaras... lo digo... así que bueno... pues... nos venimos aquí... a... esta tierra árida... así que bueno... yo pensé que íbamos en dirección... al castillo... pero parece ser que no... que eso a lo mejor será más adelante... entonces... vamos a ver las mejoras que tenemos... eh... repuesta rápida... disminuye cinco segundos... el tiempo de recarga de los esfuerzos... y agrega dos rayos adicionales... mientras fuertes vientos... ralentizan a todos los enemigos... me mola... vamos a poner esto... bien... vamos a ver el tema del héroe... vale... seguimos con los mismos héroes... roble bravo... no... no ha sido malo... roble bravo... pero... no... está bien el tema de que arroje enemigos fuera... y todo el tema... venga... y los... y los personajes... pero me gusta el príncipe de Nash... me gusta más este... pero está bajo de nivel... entonces vamos a ir con el príncipe de Nash... que me gusta el tema de que pueda convocar a cinco miembros de la guardia... así que... bueno... pues lo voy a dejar aquí... mi vídeo de 2 días... espero que os guste el juego... suscribíos a mi canal... me dejéis vuestros comentarios... y mañana más... y mejor... i'm gonna make... something great... that's my way...